Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, cada año 1.300 millones de toneladas de comida acaban en la basura. Los alimentos se pierden en toda la cadena de suministro, desde la producción agrícola inicial hasta el consumo final en los hogares. También aquellos que nunca se consumen representan un desperdicio de recursos. Por ello, el desperdicio alimentario se ha convertido en uno de los retos centrales para los próximos años. Una cuestión que ha sido abordada en Diálogo de Saberes, la actividad de la Cátedra Tierra Ciudadana, que ha acogido la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universitat Politècnica de València. El Diálogo de Saberes es un método para entender los problemas de una forma sistémica. Es decir, sabemos que el desperdicio alimentario es un reto para la Agenda 2030, hay que reducir en un 50% el desperdicio de alimentos para 2030, pero sabemos que no lo podemos conseguir desde una sola disciplina. Hay que hacerlo desde las ciencias sociales, desde toda la tecnología, la ingeniería y también desde la propia psicología, porque hay que cambiar conductas, actitudes. En el marco de este diálogo de saberes ha participado Tristan Mestuart, el autor del libro Despilfarro, el escándalo global de la comida. Ha explicado que ha sido nuestra forma de vida la que ha generado una crisis global de alimentos. Asimismo, a lo largo de la jornada se han dado a conocer soluciones a un problema que precisa de un enfoque innovador, multidisciplinar, sostenible y responsable. La cátedra lanzó en 2018 el Food Challenge. El Food Challenge es el desafío donde seleccionamos a un grupo de 10 alumnas y alumnos de distintas disciplinas alimentarias y sociales de la Universidad Politécnica de Valencia y los pusimos a trabajar con entidades sociales con municipalidades como la de Meliana, con el mercado de abastos Mercavalencia, con el Cabañal y otras entidades para buscar soluciones concretas. Ellos han estado trabajando con ellos y la cátedra lanzó un programa formativo para acompañarles, para formular esos proyectos. Por otra parte, se ha recordado que mientras se pierde o se desperdicia un tercio de los alimentos, el hambre en el mundo sigue aumentando. Es una contradicción total que se basa en la desigualdad. Hay una sociedad que derrocha porque tiene demasiada riqueza y otra sociedad que no llega porque no tiene medios de subsistencia para llegar a comer lo suficiente. Por tanto, lo que tenemos que hacer es cambiar las reglas de juego a nivel internacional. Por tanto, constituye un reto urgente y multidisciplinar que debe ser afrontado. El debate de fondo es, como decíamos, que la ciencia y tecnología ayuda, pero no soluciona todo. Además, puede contribuir y ayudar, pero si no cambiamos actitudes y paradigmas de funcionamiento, con 8.000 millones en el planeta, no podemos seguir funcionando como ahora, cambiar mapas mentales. Y es lo que la Cátedra Tierra Ciudadana y aquí en la Universitat intentamos también transmitir a nuestros estudiantes de todas las titulaciones. La Cátedra Tierra Ciudadana se puso en marcha en el año 2011 a iniciativa de un grupo de profesores, instituciones y profesionales de distintos ámbitos vinculados a la Universitat Politécnica de València. Un espacio para compartir experiencias y aprendizajes y favorecer el diálogo entre diferentes actores y grupos de interés que pueden contribuir a la reducción del desperdicio alimentario, una prioridad marcada en la Agenda 2030.